¡Banda de Zona de MLC! ¿Cómo están? Gusto saludarlos en este lunes, arrancando la semana con toda la información deportiva. Semana número 5 de la NFL, así están los resultados, pero me centro en un partido importante. Steelers contra Broncos, 27 a 19. Consiguen la victoria, pero hay una baja muy importante, la de su receptor Juju Smith, que fue operado el día de ayer por la noche en su hombre, donde presentaba una lesión y lamentablemente va a estar fuera el resto de la temporada. ¡Señores! Momentos que se quedan marcados para la historia, y es que Red Bull este fin de semana en el Gran Premio de Turquía consigue el 2 y el 3 del podio, donde están Max y Checo Pérez, pero la pelea con Luis Hamilton que nos dio el mexicano es algo que no vamos a olvidar nunca, y justamente a través de las cuentas del Twitter de un aficionado que estuvo presente en este Gran Premio, pudimos observar ese duelazo que se estaba llevando a cabo, pero se lo dejo para que usted también pueda disfrutar de este gran momento, si es que se lo perdió. ¡No, no, no, no! ¡Dígale que no es esa pelota! Vámonos ahora con el Rey de los Deportes, porque este fin de semana vimos un partido larguísimo, 13 entradas, pero bueno, es que así es el béisbol. Finalmente los Red Sox llevan la victoria después de enfrentarse al equipo de los Reyes de Tampa Bay, pero atención, porque hoy la cartelera está impresionante, hay participación de los mexicanos en absolutamente los duelos que tenemos programados para este arranque de semana, Braves contra Viewers, ahí estaremos viendo a Luis Urias, los Red Sox se van a enfrentar ante los Reyes en el juego número 4 y ahí está Alex Verdugo, y por supuesto en la noche estaremos viendo a los Dodgers de Julio Urias enfrentarse al equipo de los Jams. Esta y mucha más información, no te la pierdas, ya sabes dónde, aquí en Zona MLC. ¡Suscríbete al canal!